¿Qué nos puede comentar usted de esta aventura? No, pues nada. Nada, ok, gracias. Se está apareciendo a 70 metros. Se está apareciendo a 70 metros. Se está apareciendo a 70 metros. ¿Qué? No, mejor me subo porque estoy aquí, no hay más nada. Escuché manáquim, Red Cap manáquim. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué color? Con roja. No te muevas, no te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. ¿Qué color? 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 El Espíritu Santo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!